Música Siempre amó el mundo fasionista. Por eso, soñaba con convertirse en una reconocida modelo argentina y caminar por las pasarelas más importantes del país. Música Ni bien terminó el secundario, Pampita a 40, se alejó de la Pampa y se animó a probar suerte en Buenos Aires. Sin dudas, no tenía idea de todo lo que la estaba esperando. Hoy, además de romperla en el mundo del modelaje, Carolina crece cada vez más como conductora. Música Si bien está enfocada en seguir siendo protagonista en la pantalla chica, no deja de lado su pasión por la moda. A diario, la modelo comparte sus looks a través de sus redes sociales. Esta vez, sorprendió gracias a una prenda tan cool como sensual. Música Pampita lució un mono rojo, con un lazo que marca su cintura y un detalle que le da vida al escote, terminaciones de encaje blanco. El outfit lo completó con unas sandalias de taco alto color nude piel. Siempre dando cátedra de estilo. Música Música